La belleza Yo me preguntaba que dónde podría yo encontrar la explicación Al porqué de la belleza de cualquier sol ¿Será acaso el tres, quizás el bongo, el güiro la clave? El coro, el tambor ¿O será tal vez la improvisación? Ay, qué cosa es lo que hace tan lindo un sol No encontraba yo una explicación Me parece a mí la definición Dependerá del sentir de todo aquel Que escuche un sol En los ojos de la madre que quiero Ahí está la belleza de mi son En los coros de Cuba en algún caos Ahí está la belleza de mi son En la perla y fuerte tierra Ahí está la belleza de mi son En la mañana tan linda que el nuevo día encierra Ahí está la belleza de mi son Durú, arará, durú, don Venta Miguel Ahí está la belleza de mi son En la cintura bamboleante de una mujer Ahí está la belleza de mi son En la risa de lo negro con su sudor Ahí está la belleza de mi son En los campos de mi tierra con su heredor Ahí está la belleza de mi son Al salir por la mañana a laborar Ahí está la belleza de mi son Si el libero cuida la caña y el capital Ahí está la belleza de mi son Ahí está la belleza Juega, jibarito, juega, jibarito Ahí está la belleza de mi son Ahí está la belleza de mi son Ahí está la belleza de mi son Dime, Yayo, dime De mi son Esta es la belleza de mi son De mi son La dulce melodía de mi son Son de monte adentro De mi son Yo quisiera pregonar Y llevarle a todo el mundo Que no hay nada más profundo Que me hizo para cantar Cuando un amigo sincero Le brinda su mano franca Cuando un músico le arranca A su lira melodías Cuando tiembla el alma mía Al sentir cultivo un beso Y cuando eleva su rezo Al cielo la madre mía De mi son De mi son De mi son De mi son Yo me voy para la montaña De mi son Donde vive el guaraguao De mi son Allí tengo mi cabana De mi son Y el amor que yo he soñado De mi son En un rumbón En la margen De mi son De mi son De mi son De mi son Que tu mami Te suele dar De mi son Cuando a una orquesta Te toca De mi son Con cadencia Y con sabor De mi son Y en la voz De su cantante De mi son Se le nota la emoción De mi son Allí encontré Yo la explicación De mi son De mi son Gracias.